Y llegamos a... Are Are? O Are Es un pueblito chiquitito Pero se ve muy lindo Ahí se lo voy a mostrar Hace unas semanas se nos ocurrió hacer esto Así que ahí recién reservamos Pero es un resort Yo nunca me he quedado en un resort Chucha madre Hay que cruzar la línea del tren y no sé por dónde Así que sigo después Estoy en la estación Central de Estocolmo Porque voy a ir de viaje A esquiar a Are Ni idea como se pronuncia Ni idea si lo pronuncie bien Pero es primera vez que voy a esquiar Así que estoy contenta Y les voy a mostrar todo el viaje, los precios, etc. Toda la información que les pueda dar Y así que espero que me acompañen, que les guste este vlog Y nada, acompañarme A Are Bueno, importante Son las 3 de la mañana Y nosotros estamos acá en la estación de tren Ir a Are Are No es muy económico Entonces tratamos de ahorrar en algunas cosas Y en algunas no tanto En una fue el pasaje en tren Que primero nos vamos en la versión más económica del tren Y estamos ahora de madrugada esperándolo Que si bien no siempre es lo más conveniente Para ir allá tampoco hay muchas opciones Así que no había mucho de donde elegir Lo que si, les vamos a mostrar el tren Y yo creo que va a estar impeques Porque acá los trenes siempre están impeques Incluce Ya Y Y Gracias por ver el video. Y llegamos a Are. ¿Cómo se pronuncia? Fueron 10 horas desde que nos levantamos hasta que llegamos acá, nos levantamos a las 2 de la mañana, salimos a las 3, a las 4 tomamos el tren y ahora son las 12 del día y nos hacemos check-in hasta las 4. Y tenemos reserva nosotros ya en un hotel, en un resort, de hecho, primera vez que me quedo en un resort. Y lo vamos a buscar porque se supone que está acá, justo al leito de la estación. Así que, los llevo. Bueno, este pueblito es el más popular para venir a esquiar en Suecia. Nosotros revisamos otros un poco más pequeños, pero estaban todos reservados para la fecha que nosotros queríamos. Y este, al parecer, es el más grande, el que habían más opciones también. Así que, nos resultó hacerlo con tan poca anticipación. Y ya encontramos el camino para el hotel, así que, voy. Acá vamos a entrar a la habitación. Tiene cama grande, o pueden ser dos juntas, separadita esta parte del living. Obviamente, un escritorio, closet para guardar la ropa y vista hacia la montaña. Que está un poquito nublado, así que no se ve, está nevando, pero hermoso. Bueno, acabamos de llegar y como teníamos hambre, habíamos traído preparadas, o sea, no preparadas, comida para calentar. Y este otro, de pesto. Sabíamos, cuando habíamos viajado antes a Abisco, que estos lugares suelen ser súper caros para comer. La vez pasada, un menú nos salía mínimo 300 coronas y no eran menús tan buenos. Entonces, ahora no sabíamos muy bien cómo era y nos preparamos con traer un poquito estas cosas. Y también para ahorrar un par de lucas, porque, o si no, no da. Bueno, y yo obviamente pregunté por Booking si incluían el hervidor en la pieza, o si había un lugar donde conseguirse y si lo incluían. Y así pude traer estas cosas que compré en Ica, que es como la cadena de supermercado, una de las más conocidas acá en Suecia. Me salieron 15 coronas, versus lo que me hubiera salido tal vez del restaurante. No se los precio todavía, pero se los voy a mostrar más rato. Y bueno, uno aprende cuando es vegetariano que hay que viajar precavido siempre, porque lo más probable es que acá vendan carnes. Ya nos conseguimos cuchara, pues se me lo iba a traer. Y ojo que esto es lacto-vegetariano, muchos de estos traen el sello, así que dato, en los super hay muchos. Así que barato y veamos si es rico. Hubo una pequeña salida y el itinerario de este viaje. Anoche me llamaron por ofrecerme una charla en la que me iban a vender tiempos compartidos para los resort y cosas así. Lógicamente no me interesa, pero me ofrecieron una gift card de mil coronas para usar adentro del hotel. Así que recién terminamos una hora de reunión y ahora tenemos casi 100 euros para usar en el restaurante y en todas las cosas del hotel. Así que, win. Y ahora el suequito va a hacer volar su drone. Nosotros no tenemos perro, pero tenemos drone. Es casi como una mascota. Y la trajimos a pasear. Miren qué lindo. Esto es un lago congelado. Para hoy día, por si acaso, no teníamos planeado hacer nada específico. Solamente esa reunión y recorrer un poquito la ciudad. Vamos a tratar de ir a la piscina, ver el hotel, etc. Y ojalá que esos videos les salgan buenos y así puedan conocer Ore desde el aire. Vamos a tratar de ir a la piscina, ver el hotel, etc. Como les mostraba, esto es un lago congelado durante el invierno. Obviamente aquí se hacen todas las actividades como andar en moto de nieve, esquiar, hacer snowboard, etc. Pero si ven allá, hay un tobogán. Porque esto también es un parque acuático durante el verano. O sea, esto durante el verano no tiene nieve. Este es un lago enorme donde la gente viene a practicar deportes acuáticos. Hacen mucho mountain bike allá en las montañas. Y un montón de actividades más. Así que me encantaría volver a venir a Ore en verano. Se imagina estar en la piscina, bajar en el tobogán, venir al lago y descansar en esas reposeras. Disfrutando del solcito nórdico. ¡Gracias! ¡Gracias! Dimos un paseíto por acá las calles de Ore. Las calles cercanas porque igual estaba empezando a hacer frío, se oscureció. Pero son las 5 de la tarde y nosotros sacamos hora para ir a la piscina. Y vamos a sacar también para ir al restaurante. Y les voy a mostrar cómo funciona el sistema acá del resort. Porque es todo booking por celular con códigos QR. Bueno, ahí ya entré con el código QR que me dieron. Y me salen, por ejemplo, las actividades que puedo reservar. Que son la piscina, el gimnasio, el sauna, etc. Y yo ya los reservé, pero les quería mostrar cómo funciona. Así que uno va a la sección y te salen los horarios disponibles. Para hoy día ya desde las 5 de la tarde a esa hora hay horarios disponibles directos para que yo los bajemos. ¡Vamos a la sección y te salen los horarios disponibles! Tenemos 100 euros para gastar acá al interior del hotel. Fuimos al otro restaurante y no tenía muchas opciones vegetarianas. Así que vinimos a este que se llama O'Leary's. Que ya lo hemos probado, entonces no me voy a la segura. Vamos a ver si se pueden usar los cupones acá y cuánto duran. Bueno, este es el mismo restaurante que me he ido varias veces en Estocolmo. Los precios andan más o menos similares. 15 lucas más o menos la hamburguesa. Así que yo voy a revisar el menú y ver qué ordeno. Los dos nos pedimos una hamburguesa vegetariana. Acá cualquier hamburguesa se puede pedir vegetarianas y te la hacen. O de esta carne que no se ve que está hecha. O puede ser de jalumí. Así que la vamos a probar. Ya terminamos de comer. Nos salió la comida para los dos con un postre y dos bebidas. 500 coronas. Y ahora nos vinimos a jugar bowling. Nos vinimos a jugar bowling porque nos quedaron cupones. Entonces los podíamos ocupar acá. Así que para deshacernos de ellos. Buenos días. Ya nos levantamos. Anoche después del bowling llegamos directo a dormir. De verdad estábamos muy cansados. Y hoy día nos levantamos re temprano. Tipo 8 de la mañana. A las 9 ya estábamos tomando desayuno. Y el desayuno les voy a dejar imágenes porque de verdad estaba completísimo. Había mucho de todo. Muy rico. Creo que nunca había disfrutado de un desayuno tan rico. Habían té, panes, jugos, etc. De verdad mucha variedad. Y ahora nos vestimos tipo ski. Estamos listos para ir a recoger las cosas del ski que están acá dentro del mismo hotel. Ya las pagamos así que solamente hay que recogerlas. Y vamos a ir a intentar por lo menos yo a esquiar. Les voy a mostrar desde acá como se ve porque se puso a nevar. Así que se alcanza a ver con suerte la montaña. Así que veamos como me va. Dato. Nosotros arrendamos los esquís por SkiStar. Se rienden con anticipación o no los puede arrendar directamente acá. Como estén por alta preferimos reservar con tiempo. El SkiPass tiene un valor más o menos de 60 euros. Yo les voy a dejar los precios exactos porque no me acuerdo. Y aparte se paga el ski. A no ser que tú no tengas los ski. Igual tienes que pagar el SkiPass que es lo que te permite entrar a los centros. Ya pasamos a recoger los esquís y el SkiPass que es este. Y no estamos poniendo las botas. Yo no tenía experiencia poniéndome botas de Ski. Y ya las odio. Ya quiero dejar de hacerlo. Pero esperemos que resulte. Vamos a tomar un bus. Que en la parte de atrás tiene para poner los esquís. Y después uno camina como puede. Y se supone que te lleva a donde uno puede tomar las cositas. Para que se me olvide. Mucho humo. Tomamos el bus y me saqué la cresta. Ahí se viene un rostrador baloso. Y esta... Creo que ya me rompí la pierna. Y todavía ni falto. Miren que lindo. Llegamos acá donde la gente empieza a subir. Por el andar y bel. Con la vista al lago. Está re lindo el panorama. Pero no sé cuánto dure yo haciendo esto. Así que lo voy a disfrutar. Miren ahí está mi suequito de nieve. Ya se puso su... Su esquí. Y ahora me va a tener que llevar a mí. Porque yo ni perra idea cómo ponérmelo. Así que... Para después ir para allá. Y nada. Voy a grabar lo que pueda. Porque no les prometo que pueda hacerlo. Pero ya. Vamos. Voy a grabar lo que pueda hacer. 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 Ya estoy en la cima de la montaña, estuvimos practicando acá hacer esquí un ratito porque yo no sé nada de esquí, de hecho es la primera vez que me pongo uno, es la primera vez que lo intento y cometimos el error que les conté por Instagram que subimos a la cima de la montaña, nos dijeron que acá había una parte para niños, pero la parte para niños sin duda para niños que ya han intentado antes, o sea esto no es para quienes vienen por primera vez y les muestro, yo estaba intentándolo por acá que es como un lugar más planito y ha funcionado. Bien, pero para bajar voy a tener problemas porque la montaña grande no la puedo bajar, así que creo que acá te ayudan si uno necesita bajar de otra manera, pero bueno, es una aventura y ahí les voy a mostrar. Bueno acá como les contaba es donde la gente deja los esquí, no hay nadie que los cuide pero tampoco nadie que se los lleve, ese es el andar y el por donde llega la gente hasta la cima, acá como les decía se hacen campeonatos mundiales de esquí, esa pista por la que va la gente allá es la más avanzada pero no es de campeonato, hay otra que es la de campeonato y acá también hay un café, restaurante donde la gente almuerza, ya se los voy a mostrar por dentro y nosotros vamos a almorzar acá también yo creo. Obviamente el sueco ya bajó, subió, va a volver a bajar porque él sí sabe, es experimentado, yo no, entonces me he quedado solamente acá haciendo unos, como unas montañitas chiquititas, pero bajar toda la montaña de verdad que no me atrevo. Si es primera vez que van a esquiar busquen bien cuáles son las pistas para niños pero cuáles son las de principiantes porque acá es para niños pero niños que de verdad yo creo que nacieron con los esquís puestos en las patas porque estaban pero pro, esos niños van a competir cuando sean grandes, lo aseguro, así que nada les voy a mostrar, en verdad está hermoso, así que vamos al restaurante porque me dio hambre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oscureció, así que la gente está empezando a irse, a salir del restaurante y aún yo no tengo ni idea cómo lo voy a hacer para bajar, así que... Si ven este video es porque bajé. Buen día, voy saliendo del hotel. Ayer no les alcancé a decir nada después de esquiar porque llegamos directo a jacuzzi y a acostarnos porque estábamos muertos. Y ahora nos levantamos, hoy día nos vamos, así que desayunamos, vamos a almorzar, vamos a aprovechar de recorrer un poquito más la ciudad, pero lo que teníamos para mostrarles ya se lo mostramos, así que ahora me despido. Espero que hayan disfrutado, sin duda es un lugar que me gustaría volver a visitar, ojalá en verano para ver si es tan real lo que dicen, que en verdad es un paraíso para venir a hacer deportes acuáticos o de montaña. Así que eso, me despido con algunas fotos y imágenes de Ores y espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse a mi canal, suscríbanse, síganme en redes sociales, todas esas cosas que dice la gente acá en YouTube. Así que me despido y ojalá que les haya gustado mucho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!